¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es de parte a Juli... ¿Ha pasado Juli? ¿Ha habido alguna historia o no? ¿Ha habido algo por ahí o no? Yo caílo. Yo. Pero esto es así chica. Bueno, eh, ahí te la creo. Salva. Es que es tela, hermano. Te amo. Estás igual. Mírales. Ah, la gente joven. ¿Quién es como aquí? Como aquí, ¿no? Como Oscar. Vamos atrás. Hay que dar pie. ¿Has hecho que haces recortes o qué? ¡Muy bien, chaval! Muy dura, eh. Es durísimo. Que vienen, que vienen, que vienen. Vienen mucha gente ahora. Vienen mucho, sí, y unos pocos. No, 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 no. No, 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 no. La verdad es que no hay una buena idea. La verdad es que no hay una buena idea. La verdad es que no hay una buena idea. 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 ¿Es este? ¿Es este? Sí, este es el mismo. ¡Sí! Si, veis, veis, veis. ¡Vamos! 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 que ahora llegue a ganar es que para subir va a subir la cabeza perro este vamos a ver la cabeza perro vamos a ver aquí se ve muy bien perro en cuanto a todas las de la España ahí ahora vamos a ver aquí nos hemos ido a la Casa Grande la Casa Grande ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 Venga 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 Ya que como hay nadie aquí Ni lo que no también Estaban haciendo la caca Cuando ha salido Cuando salen ya empiezan Ya estaban comiendo choritos Cuando ya estaba allí La caca ¡Vamos!